de iris, vamos a hacer una manualidad, listo, entonces vamos a ir con la ayuda de los papitos porque vamos a utilizar tijeras y de pronto nos cortamos, entonces vamos a tener cuidado, los que no tengan hojitas iris poladas, hacen con hojitas blancas, no hay ningún problema, listo, pero la idea es que hagamos la actividad. Listo, entonces, todos con su hojita iris, vamos a doblarla por la mitad, vamos a doblarla en la mitad, y con cuidadito la vamos a recortar, tenemos que en dos partes, listo, con cuidado con las tijeras, mira, ahí nos queda una línea en la mitad y trazada, entonces tenemos que hacer el recorte por ahí, por esa línea, con cuidadito, listo, cuidado con el manejo de las tijeras, listo, listo, recortamos la hojita en dos, en dos partecitas, listo, me avisan cuando ya todos tengan sus dos partecitas de la hoja, por ahí ya veo algunos con, con sus hojitas, listo, listo, bueno, ahora vamos a coger media hojita, media hojita, y vamos a doblar como si fuéramos a hacer un acordeón, vamos a hacer los pliegues como si fuera un acordeón, más o menos de a un centímetro, ahí ya lo vamos a calcular, entonces, como si fuera a hacer un acordeón, va un pliegue hacia adelante, un pliegue hacia adelante, miren, aquí estoy doblando, un pliegue adelante, otro hacia atrás, y así, uno adelante, uno atrás, uno adelante, uno atrás, ¿esto? Adelante, un pliegue, Adelante, uno atrás. Ahora con las dos ojitas. Señor, eso, así, dos, con las dos ojitas. Listo, hacemos acorde, ya que nos tienen que salir dos acordeones. Como recortamos dos, de una hoja sacamos dos, entonces vamos a hacer dos acordeones. ¿Puedo hacer? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hacer la hoja? Es que yo no estaba con el niño en ese momento. Sí, señora. La hojita iris la recortamos en dos. Nos salen nuestras dos. Entonces, vamos a hacer que nos salgan dos acordeones. Desde aquí yo ya tengo uno, voy a hacer el otro. Dos acordeones. Profe, ¿qué toca hacer? Listo, vamos a hacer una manualidad. ¿Estás haciendo los acordeones? Profe, es que yo no sé. ¿No sabes? ¿No estás solita, Elizabeth? Sí. ¿Estás solita? Con una hojita, dos hojitas. Entonces, doblamos para adelante, doblamos para atrás, hacemos el pliegue. Adelante, atrás, adelante, atrás. Vamos. Adelante, adelante, atrás. Listo, entonces yo ya tengo mis dos acordeones acá. Listo, ya tengo mis dos acordeones. Van a buscar ahí, como están en casita, van a buscar un pedacito de hilo. Porque los vamos a amarrar. Van a buscar un pedacito de hilo, porque los vamos a amarrar. Profe, nosotros no tenemos hilo acá en el... ¿No? Para los acordeones, porque no tengo más acordeones. Con un pedacito pequeñito de hilo. O si no, entonces tocaría solo aplicarles, pegar. Listo, entonces miren, aquí tengo mis dos acordeones. ¿Estamos viendo? Los voy a unir. Señora. Los voy a unir y los voy a amarrar. Con el pedacito de hilo. Profe, por la mitad. Dime. ¿Por la mitad o...? Por la mitad, en la mitad. En la mitad voy a amarrar el hilo. Ah, gracias, Profe. Bueno. O si tienen lana, algún pedacito de cuerpo. ¿Por la mitad? O si tienen lana, algún pedacito de cuerpo. O si tienen lana, algún pedacito de cuerpo. Casi me estoy jugando. ¡Ya, Profe! ¿Ya lo amarraron? Listo. Y ya estoy amarrando acá este, sino que se me soltó. Que nos quede bien sujeto ahí. ¿Por qué no lo llamas? Para que nosotros vayamos. ¿Por qué no lo llamas, Profe? Profe, mire. Eso. Ahora, mire, ya lo tenemos amarrado con el hilo. Ahí, ahora, espere. Profe. ¿Listo? Profe. Dime. ¿Tienes un pegante ahí listo? Dime. Sí, lo tengo, pero entonces, ¿cómo hago con el pegante y con los cositos? Ya te digo, ¿qué vamos a hacer con el pegante? ¿Listo? Bueno. Pues tenemos ahí amarraditos. Vamos a colocar el dedito acá en la mitad. Vamos a empezar a abrir. Vamos a pegar este pliegue y este pliegue con su pegamento. Está como está amarradito ahí, entonces, con cuidadito, vamos a aplicarle pegamento. ¿Sí, con el cuidado? ¿Cómo, Profe? Vamos a aplicar, a unirlos. ¿Cómo están? Mira. Vamos a aplicarle pegamento. Venga, yo les aplico. Ahora, que bien, pega ahí. ¿Listo? Y cuando apliquemos pegamento, vamos a ir abriendo. Vamos a ir abriendo. Profe. Señor. ¿Qué más me voy a hacer acá? Me quedé en el hilo. Se quedó en el hilo. Mira, yo ya puse el hilo y entonces pegué las dos partes. Si ve que parece un abanico, pegué las dos partes. Voy a abrir entonces. Vuelvo y abro. Parece como si fuéramos a formar un abanico. Entonces, abro y voy a unir nuevamente. Entonces, aplicamos pegamento. Nuevamente. Vamos a unir las cuatro partes. Cosa que nos quede como si fuéramos a hacer un círculo. ¿Listo? Ya me hace círculo. Eso. Pero entonces la unimos todo. Y no nos quede nada. Nada. Le vamos dando la forma como si fuéramos a hacer un estilo de florecita. Pero no es florecita. ¿Se ven? Eso. Muy bien, Sarita. Sarita, a ver, Sarita. ¿No? Profe. Eso. Muy bien. Profe. Muy bien. Profe, ¿es la mitad o al lado o al lado? Por todos los lados. Pegamos todos los lados. Cosa que nos quede un círculo. Profe. Profe. Mire, pegamos todos los lados. Los unimos todos. Profe. Vamos a hacer un títere. Vamos a hacer un títere. Sí, profe. Listo. Mañana podemos hacer otro títere. Te pregunto que si vamos a hacer un títere hoy en esta clave. Y mañana también quiero hacer otro títere. Miren, nos queda así. Unimos todos los pliegues, ¿sí? Eso. Muy bien. Ahí estoy viendo. Bien. Miran. Ya varios lo han hecho. Muy bien. Sí, profe. Eso. Así. Unimos todos los pies. Ya, profe. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer un pajarito. Ahora, con otro color de papel, vamos a hacerle una alita. Vamos a hacerle una alita. Con otro color de papel. Pero usted no sabe una vez. Listo. Entonces, con otro color de papel. No te escucho. Yo tengo plumitos acá. No, profe. En la mesa. No te escuché. Yo tengo plumitos acá en la mesa. No, profe. No, profe. Profe, no la escuché. No les escucho. Está lejos. Listo. Ya tenemos todos así, ¿cierto? Ya todos tenemos así. Hay que unirlos, Sara y Isabela. Los unes con el hilo. Profe, miren. Júntalos. Eso. Júntalos. Eso es muy bien. Bien. Métalo con la tarea. Trabajo. Júntalos. A maestra, Isabela. Amárralos. Amárralos los dos. Júntalos. Y luego ahí sí la pica. Por favor. Eso. Amárralos. Espera, porque es que hay una mamita que está atrasada. Eso. Listo. Ahora, de otro color. Profe. Vamos a... Profe, así. Sí, señora. Así. Eso. Profe. Ahora ahí. Vamos a coger un papel de otro color. Van a coger un papel de otro color. Profe. 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 ¿Listo? Profe. Vamos a coger un papel de otro... Señor. ¿Así? Sí, señor. ¿Listo? Vamos a coger un papel de otro color y vamos a hacer una alita y la vamos a recordar. A recortar. Vamos a hacer una ala. Más o menos miramos el tamaño. Hacemos un ala. Vamos a hacer un pajarito. Hacemos una alita. Miren, yo ya hice la alita. Vamos a hacer un pajarito. Si vamos mirando, por acá hay alita. Listo. Y esta alita la voy a pegar acá en el centro, en esa parte. Voy a aplicarle pegamento. Si quieren hacerle punticos a la alita, la pueden hacer, la pueden decorar antes de pegarla. Dejé ahí quieto. ¿Listo? Vamos a ver. Por ahí tiene alguien. Miren, yo ya hice la alita. ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Ya la hizo? ¿Ya la dibujó? Primero la dibujamos y luego la recortamos. Profesor, yo no puedo. Profe, ¿me puedes dejarme la alita? Mira la alita. Mira. Voy a despegarla. Déjala toda, por favor, en el agua, en el tractor. Eso. Ay, profe. Eso. Más o menos al tamaño de la circunferencia, ¿no? Miran que vamos a hacer una alita. Entonces, vamos a mirar a hacerlo proporcionado al tamaño que está ahí. Pegamos. Ya, gracias, profe. Bueno. Mira. Eso. Eso, Sarita. Eso, muy bien. Ahora, si quieren con ese mismo color de papel, vamos. Vamos a hacer el pico. Pongamos un pico, lo dibujamos y lo recortamos. Pongamos un pico. Lo dibujamos como si fuera un triángulo. Y lo recortamos. Miren, aquí es el pico. Un triángulito. Un triángulo. Un triángulo. Y ahora lo doy a mí. ¿Listo? Entonces, más o menos tenemos que mirar el tamaño de nuestro círculo. ¿Listo? Ahora, que cosa que nos quede bien ese pico. Ese pico. Pongamos. ¿Por qué se me fue el internet? ¿Se te fue el internet? Bueno. ¿Ya hiciste Lalita? Nicole, él, Nicole, Arián. Mira. El ala, ahora voy a hacer un pico. ¿Y dónde lo voy a pegar? Eso. José, ya terminé. Mira. Terminé. Eso. Muy bien. Voy a pegar el pico ahora. Voy a pegar el pico ahora. El pico ahora. Coge el pico. A la cara, a la cara. Listo. Mira. Mira. Bien. Bien. Estamos. Señora. Señora. Por favor. Vamos solo dos. Llevo solo dos partecitas. ¿Listo? Entonces, ya hicimos un ala, un pico. Ahora le vamos a hacer un ojo. Coge, mira. Eso. Muy bien. Ahí tenemos de Michael. Ahora le vamos a hacer un ojo. ¿No? Ya saben. Calculamos el tamaño. Eso, Michael. Muy bien. Vamos a hacerle el ojito. Yo lo voy a hacer, pues, de color verde para que me quede diferente. ¿Cómo es el ojo? Pues, un circulito. Lo dibujo. Y lo recorto y lo peco. Estoy haciéndole ahora el ojito. Miren. El ojito. Un circulito. Lo recorté y ahora lo voy a pegar. Con un marcador negro o con un color negro, voy a hacerle adentro el dibujo del ojito. Un circulito, por favor. Un circulito, por favor. Mira. Hice el círculo. Como si fuera para hacer el ojo. Dentro. Con marcador negro. Hice otro círculo por dentro. Para que quede como el ojito. Y lo voy a pegar. Listo. Vamos bien hasta ahí. Dime. Listo. Ya tú. Dejo ver. Mira. Aquí está el círculo. Hicimos la alita, el pico y acá el ojito. ¿Sí? ¿Sí? Mariana. Sí, señora. Bueno, amor. Eso. ¿Qué le faltará a este pajarito? ¿Le hace falta algo? Eso. Muy bien, Michael. Listo. ¿Le hace falta qué? La colita. Vamos a hacerle entonces ahora la colita. La dibujamos. Vamos a dibujarla. Por acá hay un micrófono abierto. Entonces ahora la vamos a hacer la colita. Voy a dibujar una colita para mi pajarito. Como si tuviera plumas atrás, ¿no? ¿Sí? Más o menos así y la voy a recortar. Vamos a dibujarla. Miren, no sé si están viendo aquí. Yo hice como un estilo de corazón largo para hacer la cola. Como si fueran las plumitas que están atrás. Listo. Ahora decorar. Ahora. Gracias. Gracias. Y la voy a pegar. Eso, Michael. Eso. Y pegamos en la parte de atrás. Y pegamos en la parte de atrás. Muy bien, María José. Ahí estoy viendo. Muy bien, Majo. Eso. A Maxilena. Eso. Muy bien. Yo estoy viendo a María José. Dime. Hayley, ¿cómo vas? ¿Se ve, profe? No, no la veo. Pero es con esto, es de aquí. Profe. Señora. Me dejé la folita del pollo. Muy bien, Rafa. Yo estoy viendo el de Rafael. Qué bonito. Sí, juguela. Como si fuera, mira. Como si fuera un corazoncito, pero como largo. Profe, mira. Eso. Estoy viendo el de Rafael, el de Michael. El de Michael. Qué bonito. El de Juan Diego. Está bien, Rafa. Siéntese para que le dé a él y siente el niño. Creo que ahí sí se le ve. Ahora sí. Espérame ya. Muy bien. Muy bien, Sarita. Milan. Ahora sí. Kelly y Nicole. Eso. Muy bien. Asti por ahí también. Se me cayó la cola este. Muy bien. Genial, Manuel. Profe, que si nos hace el favor y nos dejas ver dónde va la colita. Acá en la parte de atrasito. Está el ala en la parte de atras. Sí. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Acá en la parte para ¿SA Vela? Cállate le doy a todos una chiquita. Cállate. Gracias, Luz. Muy bien. ¡Pofe! ¡Eso! ¡Cómo le quedó! ¡Mira mi pajarito! ¡Muy lindo! ¡A todo eso está quedando hermoso! ¡Mira mi pajarito, profe! ¡Sí, está hermoso! ¡Qué bonito! ¡Pofe! ¡Señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien también! ¡Pofe! ¡Muy lindo! ¡Hola, Nicolás! ¡Hola, Nicolás! ¡Mira mi pajarito, profe! ¡Mira el mío, profe! ¡Hola, Nicolás! ¡Pofe! ¡Mira mi pollo! ¡Yo, tú tienes la factura ahí! ¡Sí, no quería! ¡Qué sencillo! ¡Pofe, mira mi pollo! ¡Pofe! ¡Pofe, mira, así! ¡Qué bonito! ¡Pofe, mira mi pollo! ¡Pofe, mira mi papá! ¡Pofe, mira! ¡Pofe, mira mi papá! ¡Pompe, mira mi papá! ¡Qué bonito! Vamos a alzar la mano Aquí para yo poder Lo escribir Santiago Velasco Eso David Muy bien, ahí está Carlos Fernando Que está levantando la mano Carlitos Qué bonito Carlos Fernando Hicimos los colores contrarios Tú le hiciste verde Yo le hice naranja Muy bien, Carlos Fernando Sara Isabela Probe, mire, ya acabé Sara Isabela Castellanos Muy bien, ahí estoy viendo Le hizo unas plumas muy largas Muy bien, Sara Isabela Vamos con Mariana Díaz Mariana Aquí estoy, profe Aquí estoy, profe Muy bien, ahí lo estoy viendo Muy bien, Mariana Brainer Brainer Matías Ian Manuel Brainer Muy bien Profe, toca tú Le doy foto para subirla Sí, señor Está ya 5 partes Manuela Ian Ian Ay, qué bonito Le hizo puntico Ay, qué bonito Le hizo puntico Muy bien, Ian Manuel Muy bien, Ian Manuel Milan Vamos Milan 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 Borja Presente, vea mi pajarito Profe Ay, qué bonito Qué bonito Ese pajarito Te quedó muy lindo Milan Yo te quedo muy lindo Nicolás también Le quedo muy lindo Muy bien Felicitaciones a todos Amy Valeria Amy Ay, qué bonito Ella le hizo azul Muy bien, Amy Ahí está Te quedó muy bien Amy Valeria Muy bonito también Ese pajarito Profe Es que yo no puedo Para nada No pudiste No tuviste Quien te ayudara No